Al tema del licenciamiento ambiental que obtuvo yacimientos, es decir, a través de Chaco. Ellos han cumplido en el pasado con una serie de procedimientos, con una serie de requisitos, que efectivamente son requisitos cumplidas. Una vez cumplida cualquiera de estas actividades o proyectos, obtienen la licencia. Una vez obtenida la licencia, cualquiera de esos proyectos, ya conforme a su plan de trabajo autonómico, pues efectivamente va a realizar, de cuya supervisión el viceministerio de Mediamiento no es parte. ¿Por qué? Porque las entidades son totalmente autonómicas. Yo creo que son enfoques muy tergiversadas, porque fíjese usted mismo que la contaminación de toda esta cuenca que usted señala comienza por acá, por el Guadalquivir. Y hay que hacer regulaciones acá desde las ciudades, la capital, varios aspectos. Tenemos una clasificación de aguas que hemos entregado, y esta clasificación de aguas tiene que ser aplicada por el gobierno municipal. Seguramente implementarán algunas políticas, algunas instrucciones, eso ya en el tema del ordenamiento municipal.